DJ Mirko Alexander Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que robé sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo Lágrimas encadenadas noches de locura Hasta la cárcel, yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi vida en la noche no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Lo entiendo en mil pedazos Esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Esos sueños que viste dos que ve a portarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque él tuviera que juzgar en un millón de estrellas En esta vida es una absurda sin él Siento que se ha convertido en el perfil de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Se amaré Como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que mueve en sus labios Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!